El músico, Elías, es su hijo. Y lo van a sacar del país, yo lo soy esta mañana. Así es la ley y hay que cumplirla. ¿Van a sacar de la casa ahora mismo a la señora Mercedes Ramos? Me temo que sí. Es que yo no entiendo a Matallana quién le dijo que Elías podría ser su hijo. Además, eso no lo sabía nadie. Era telefonista, Lorenza. Chacales, carroñeros, cagatintas. Se suspende la diligencia. ¡Bravo!